¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero también muy bien. El día de hoy lamentablemente no va a poder ser posible subir el sexto capítulo de Resident Evil 0 por un tema personal que tenemos. Un tema personal que tenemos que nos impide traerles el sexto capítulo de hoy. Lamentablemente van a tener que esperar un par de horitas más, hasta mañana. Mañana a las 5 de la tarde ya lo subiremos, eso sí, sin falta mañana a las 5 de la tarde, sería el 10 de diciembre. Nada gente, pedele disculpas porque sinceramente aunque nos esforcemos mucho, le metamos ganas, le metamos todo lo que tenemos y más, mucho más, porque sabemos que a ustedes les gustan los vídeos, que lo están disfrutando, que la pasan bien igual que nosotros. A veces uno intenta pero no nos llega a veces. Y bueno, es lo que pasó hoy, lamentablemente. Nos veremos mañana, en el sexto capítulo de Resident Evil 0. Y nada, queríamos darle las gracias por todo el apoyo que nos están dando, por los likes, por los comentarios, por los suscriptores, ya somos más de 120, ya somos poco a poco va creciendo mucho la familia. Esta familia duogammer. ¿Cómo es? Y nada, no se olviden que tenemos nuestras redes en la descripción, instagram, facebook, twitter y... ¿cómo es? Y nada, sin más que decirles, nos vemos mañana, en el sexto capítulo de Resident Evil 0. Perdón, de vuelta, por... bueno, por no haber detrás del capítulo. Y nos vemos mañana con el sexto. Hasta luego.